Desde que tú estás ausente y no miras lo que callas La cantidad de los mundos que hay guardan tu muralla Mira más cerca de lo que crees y puedes mirar más lejos La línea parece que está allí pero tiene movimiento Y al principio Esos mundos no existían No era nada Movimiento acumulado Movimiento de la masa Que ha creado esta quimera Que es tan cierta como falsa Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Se mueve, se mueve con este andar Tu cuerpo se mueve, se mueve no para de moverse Tu cuerpo se mueve, se mueve con este caminar Intentando complacer Se va abandonando tu cuerpo Inmóvil ante la duda Y en la duda gana el miedo Por eso se hace saber Por eso se hace saber Por eso se hace saber que antes de la historia y el tiempo No para de moverse Se mueve, se mueve, se mueve con este andar Tu cuerpo se mueve, se mueve Tu cuerpo se mueve, se mueve con este caminar Sientes conciencia Sientes conciencia, prisa y lógica Y como no te mereces y navegues Antagónica Entre blanco y negro construye tu vida Utópica Sé la primogénita en tu caminar Es una cosa clara distinguir Lo que tú eres y lo que te quieren atribuir La realidad es supercibida analizar Lo que es tu andar Es omitir tu identidad Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve No para de moverse Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Se mueve, se mueve Con este andar Tu cuerpo se mueve, se mueve No para de moverse Tu cuerpo se mueve, se mueve Con este caminar Que somos el movimiento Que somos el movimiento